It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. Estamos ya en el Mundo Feliz, visionado por Hatchley en 1932. ¿Vas a hacer algo ahora? Pues hoy estamos en Madrid con Félix Rodrigo Mora. Félix, bienvenido. Gracias. Seguimos reflexionando sobre este Mundo Feliz y con Félix, supongo que casi todos le conocéis porque es un habitual en mi canal, pero para los que no, deciros que es un investigador de diversos temas de historia, sociales, demográficos, etc. Ha publicado una veintena, una treintena de libros, quizás. Casi treinta. Casi treinta libros. Es autodidacta. Y desde mi punto de vista y de muchos otros también, pues yo creo que casi has llegado a ser, se puede considerar que eres también un filósofo de la vida. Sí, intento, siempre he sido muy aficionado, no solo a leer filosofía, sino a pensar como filosofía. Pues, como te acordarás, Félix, nos encontramos hace, yo creo que aproximadamente cuatro meses, en marzo, en Vic. En Vic, sí. Él iba a dar una charla en Vic, en una ciudad catalana, yo iba a presentarle y nos encontramos, fue una de las primeras sorpresas de estos tiempos que corren, nos encontramos con que se había cancelado la charla. Claro. Hicimos un pequeño vídeo como de acto de protesta. Sí. Porque se había iniciado el estado de alarma y, bueno, pues así antes de iniciarnos en la entrevista de hoy, que estamos a 15 de julio, esto era mediados de marzo, ¿qué valoración así, abuelo de pájaro, puedes hacer? ¿Qué ha pasado desde ese susto que nos dimos esos primeros días, el susto que hemos ido manteniendo a lo largo de todos estos días? ¿Qué valoración tienes en estos momentos de la situación actual en España? Pues la inmediata inmediata es el grado de depresión y tristeza social individual que hay. Cuando salgo a la calle me impacta mucho ver a la gente con la cabeza baja, desolada, deprimida, con el bozal puesto obligatoriamente. Creo que se está creando una situación social espeluznante. De esa crisis de la alegría de vivir va a surgir una sociedad súper enferma de la mente y del cuerpo. Y me da la impresión que no se dan cuenta que al lado de eso, pues lo que haga el coronavirus, sea real o ficticio, va a ser una cuestión menor, ¿no? Realmente muy poca gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo, pero es muy grave. Te ha dado tiempo durante estos días o meses de publicar incluso un libro que se llama Ser el mejor médico de ti mismo, diatrogenia, coronavirus y pandemias. Esto creo que era en principio un artículo que se extendió y has tenido algunos problemas incluso para publicarlo, ¿no? Explícanos un poquito. Sí, pues como estaban las imprentas habituales cerradas por la paralización de la vida económica, pues acudimos, aunque yo no quería, a la multinacional Amazon. Amazon recibió el original de la editorial según el procedimiento habitual para editar con ellos y al cabo de unos días nos mandó una notita en inglés diciendo que no, que no los sacaban porque no se atenía a las indicaciones gubernamentales sobre la pandemia y el coronavirus. O sea que Amazon te censuró este vídeo, este libro. Sí, sí, sí. Y nosotros pues protestamos, no recibimos respuesta, nos quedamos antónitos. Yo me quedé sin saber cómo reaccionar. Luego buscamos otra plataforma donde se ha editado que es similar pero mucho más pequeña que se llama Lulú y ahí está tanto en digital como en papel. Muy bien. Pondremos abajo el link para los que estén interesados. Bien, vamos a centrar la entrevista de hoy, como estoy haciendo una serie de entrevistas por España sobre el tema estrella. Con Félix hemos pensado enfocarla un poco, porque claro hay tantos temas de los que podríamos hablar, enfocarla un poco en lo último que él ha estado trabajando, investigando en su vida, que sería el tema demográfico. Incluso su último libro anterior a este, ¿no? Iba destinado a este tema. Recuérdanos el título del libro. El libro es Erótica creadora de vida, notas sobre la crisis, propuestas sobre la crisis demográfica. Pues en ese libro contiene un poco lo que vamos a desarrollar hoy en esta entrevista, adaptado un poco a las circunstancias vitales y tal. Yo tengo que decir que él en las últimas entrevistas que le había hecho. Siempre había estado hablando de la tercera edad, de los abuelos, de que iban a venir tiempos muy complicados para los abuelos, que iban a morir en las residencias solos, abandonados. Y yo, claro, lo primero que pensé cuando empezó a pasar todo lo que hemos vivido es que, ostras, pues Félix no iba tan desencaminado. Creo que ni tú ni yo, bueno, yo no me lo terminaba de creer, tengo que confesarlo porque me parecía espeluznante, y tú creo que incluso en ningún momento pensaste que la cosa sería tan rápida. Bueno, es verdad que esto lo hablamos. Pues fíjate tú, te voy a decir exactamente la fecha. La primera vez que le hablamos fue en Barcelona en el verano de 2012, en septiembre. Pues fíjate. Que sí, sí, yo recuerdo que tú reaccionaste diciendo, ¿ah, sí? Digo, sí. ¿Cómo llegué yo a esas conclusiones? Muy fácil. Yo estaba desde hace mucho interesado en la demografía y por otro lado en la economía. La economía, o sea, la economía normal y corriente. La demografía ¿por qué? Para mí lo más fundamental en la historia son los seres humanos. Hay gente que está muy preocupada por el medio ambiente, por los animales, por lo que sea, ¿no? Para mí no. Para mí lo central es los seres humanos. Y por lo tanto la demografía, es decir, cómo sube y baja la población del planeta, pues es una cuestión decisiva. Yo seguía los datos que proporcionan organismos internacionales, pues como la ONU, tal, tal, que son muy interesantes, son muy fáciles de encontrar y te lo dicen todo, ¿no? Y ya me había dado cuenta que, claro, que las cosas, una cosa era la demografía de hace 40 años, que era quizás excesiva, había demasiada gente y yo ahí, pues bien, había que llegar a un cierto acuerdo social para reducir un poquito, ¿no? Pero lo que sucedió es que entraron los poderes institucionales y crearon como un colapso y lo que tenía que haber sido un suave descenso lo convirtieron en una caída en picado. Ahora ya esto lo admite muchísima gente. Incluso un importante diario hoy mismo trae un artículo diciendo que las cosas demográficamente están mal, cuando hasta hace una semana ese diario se dedicaba a decir que había que disminuir la población mundial. O sea, la idea va calando, pero yo ya hacía años que me había dado cuenta de esto, ¿no? Y le seguía cuando tenía un tiempo libre. Y luego la economía. La economía es, vamos a ver, un porcentaje tan grande de improductivos no se puede mantener. Pero... Era una cuestión de sentido común. Claro, las personas mayores no son improductivas. Las se hace improductivas el sistema actual. En sociedades del pasado, las personas mayores son productivas y activas casi hasta el último momento. Siguen trabajando la tierra cada vez un poquito menos, de forma voluntaria, cuidando ganado, haciendo trabajos artesanos, arreglando las casas, cuidando los nietos, atendiendo ancianos. Es decir, mientras que ahora hay un corte, de repente estás trabajando 12 horas ahí, bum, bum, como una bestia, cumples años, te jubilas y ya estás todo el día sin saber qué hacer. Entonces, esto es trágico, esto es antinatural y es destructivo. Entonces, me daba cuenta que una masa tal de improductivos, que hay que saber por qué a las personas se las convierten en productivas, porque una persona, hombre o mujer, a los 65 años está en lo mejor de su vida, en lo mejor de los rendimientos, de la eficacia. Y la prueba está que mucha gente, a partir de esa edad, cuando elabora sus trabajos intelectuales mejores, cuando son profesiones que no dependen del trabajo asalariado. Entonces, todo esto me llevó a conclusiones que son las que hemos hablado antes. Pero es verdad, tienes toda la razón, yo nunca me imaginé cómo lo haría. Sabía que lo estaban haciendo por las vacunas. Pero también sabía, porque hay datos por ahí, de que cada vez la gente de la tercera edad intenta vacunarse menos, porque saben, por ejemplo, que se dan cuenta que la vacuna es un veneno que les meten, que les deja mal, o al de al lado, y ahora solo un 20% de la gente mayor se vacuna, tengo entendido, ¿no? De la gripe, por ejemplo, que es la vacuna más obsesiva. Entonces, no me imaginaba cómo. Y cuando lo de China, también estaba muy interesado en la cuestión de China, la gran potencia ascendente, la potencia que está destruyendo África, África no está siendo ya destruida por los europeos o por los yanquis, África está en manos de los chinos. África, ya hay estudios completos y tal, estuve mirando uno hace 15 o 10. Entonces, pues, yo me había dado cuenta que en China estaban pasando cosas enormes. Y a partir de ahí, pues, estudié, por ejemplo, la ley de hijo único, de la que luego hablaremos, que se establece en 1979, ya ha sido la base del lanzamiento de China como gran potencia. Porque todo esto que te cuentan de la tecnología, de tal, eso es un rollo. La tecnología no le llega a la altura del zapato a los seres humanos. Lo decisivo en todo son los seres humanos. Por favor, entenderlo. Los seres humanos, no la tecnología ni los instrumentos productivos. Eso es complementario. Entonces, los chinos lo que hacen es un proyecto para poner a la gente a trabajar sin hijos. Pero claro, hace 40 años de eso. Y ahora es otro escenario. Ahora están viviendo las consecuencias de eso. Claro. Como nos lo cuentas. Claro. Empecemos por el principio. Por lo menos vamos a seguir el esquema que nos hemos planteado. Claro, por supuesto. Y el primero sería hablar de la situación demográfica en estos momentos en el mundo y en España. Nos vienen diciendo de que hay sobrepoblación y de que no vamos a caber y que el mundo se va a parar. ¿Cuál es la situación real? La situación real es que la población está cayendo en todas partes. Es decir, si vamos a ver, estábamos hace solo 20 años en 4 hijos por mujer en el plano mundial. En el plano mundial, 4, algo. Ahora estamos en 2,1 o 2,2. Pero esos datos son de hace 4 años. Hoy ya estaremos por debajo de 2,1. Esto como media de todo el planeta. De todo el planeta, sí. En realidad, el único lugar donde queda gente en cantidades suficientes es en el África subsahariana o África negra. Nada más. Luego queda un poquito en algunos países como Afganistán, que están en 3 hijos por mujer. Y un poquito también en Egipto. Por ejemplo, se dijo que la India tenía exceso de población. Pero algunos demógrafos disidentes indios lo han negado. Han dicho que no. Que es más, que están ya por debajo de los 2,1 hijos por mujer que en la tasa de reproducción. O sea, una sociedad se mantiene estable si queda mujer, tiene de media 2,1 hijos. O sea, eso significa que la población ni disminuye ni se incrementa. En 2, más o menos, sería que ni disminuye ni aumenta. Sino que la población se mantiene, ¿no? Esa sería un poco la barrera. 2,1 se pone. 2,1. Vale, a partir de 2,1 la población aumentaría y menos de 2,1 la población irá disminuyendo. Claro. Vale. Y entonces, pues, ¿qué era la idea que yo tenía? Es decir, a mí no me creó preocupación el asunto cuando era hace 15 años donde la población mundial estaba en 4, en 3,8, cosas así. Pero cuando vi cómo estaba cayendo y sobre todo estaba cayendo muy deprisa y todo eso lo estaban haciendo, por ejemplo, por ejemplo, la Fundación Rockefeller y un documento del año 1974 de Harry Grissinger, que se llama, bueno, la situación demográfica mundial y sus efectos para los intereses de Estados Unidos en el planeta. Que este documento no lo cita nadie cuando es el que ha guiado todo. O sea que la cosa no pinta bien. Pero en España el último dato que lo ha dado el INE en junio pasado es 1,23. ¿En junio pasado estás hablando de 2019? Sí, pero que lo ha dado en junio pasado sobre 2019. O sea, este junio. Sí, este junio. Este junio, o sea, este año, el 2020, las cifras del 2019 son de... 1,23, hijos. 1,23 en España. Sí, 1,23. Como los demógrafos admiten que para que no se cree una situación catastrófica demográficamente hay que estar por encima de 1,3. Ya estamos por debajo. O sea que menos de 1,3 la situación ya es catastrófica. La razón es muy sencilla. Que a partir de 1,3 no hay suficiente número de mujeres en edad fértil para que la población no se hunda en picado. Es decir, según va disminuyendo, cada generación tiene menos féminas en edad fértil. Y entonces ya, por mucho que se quiera, no se puede. Porque la reproducción de los seres humanos es muy distinta de poner lechugas en un huerto. Las lechugas las pones en abril o las pones en octubre y las recoges en marzo. Las puedes comer, sin embargo, los seres humanos no. Tienen un ciclo vegetativo muy largo. Entonces, ahora tenemos que tomar medidas para lo que queremos que haya dentro de 20 años. Dentro de 15 años. ¿Y cuánto hace que estamos por debajo de 1,3? Pues vamos a ver. Este año ha pasado una cosa muy chusca. El Instituto Nacional de Estadística de España todos los años daba los datos del precedente en enero. Este año no, por primera vez. La ha dado en junio, la ha trazado a junio. Y eso a mí me mosquea mucho porque indica que se han estado pensando cómo manipularlo. O sea, yo no creo que estemos en 1,23. Mis datos, que efectivamente es muy difícil calcular, pero yo creo que tengo razón, sería como en 1,05. Muy alejados, muy alejados de lo que es el 1,3. En una situación similar está Japón, está Corea del Sur, está Italia, está Grecia. Y en esta situación también están entrando países incluso tan sorprendentes como Brasil. Todo Latinoamérica ya no puede exportar mano de obra. Latinoamérica y el Caribe está... Me parece que el último dato era dos hijos por mujer, o sea, por debajo de 2,1. Claro, el tema de que no nazcan niños va haciendo que cada vez haya más gente mayor, jubilada y menos... ¿Cómo hemos llegado a constituir una pirámide de este estilo con tanta gente mayor y tan poca gente en edad fértil? Pues, bueno, el asunto es el proyecto este de Rockefeller y de Henry Kissinger, que lanzan a mediados de los años 70, 1974. Henry Kissinger es el ideólogo, bueno, él como representante del poder máximo de Estados Unidos. Henry Kissinger ha sido el máximo tenedor de poder en Estados Unidos en el siglo XX. Y entonces él lo que hace es poner nombre a lo que es un documento colectivo elaborado por el ejército de Estados Unidos, por las grandes empresas multinacionales yanquis y por otras instituciones de poder. Lo que viene a decir es que hay mucho crecimiento poblacional y que hay que disminuirlo. Y luego la Fundación Rockefeller es la que aplica eso en concreto. Por ejemplo, establece una política abortista descomunal y, sobre todo, se lanza una represión de la libertad sexual e heterosexual de proporciones enormes. Se promueven las prácticas sexuales no reproductivas como la homosexualidad, la masturbación. Todo esto se hace a partir de la Fundación Rockefeller, ¿no? O sea, que se crean una serie de estrategias, ellos consideran que hay sobrepoblación y se empiezan a crear una serie de estrategias destinadas en conjunto a disminuir la población. Claro, que son, por ejemplo, la última de ellas es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género. Estaría dentro de estas estrategias. Claro, que ya antes, en realidad, se venía aplicando con la emergencia de un feminismo extremadamente agresivo, que castra a los varones, también castra a las mujeres y que hace prácticamente imposible que los sexos se encuentren amorosa y reproductivamente. Y la prueba está que, a partir de la aplicación de la ley de violencia de género en España en el año 2004, bueno, se empieza a aplicar en 2005, la demografía se desploma completamente. ¿En esta época, justo cuando se desploma? Porque hasta entonces todavía estaba en 1,8, 1,9, situaciones que pueden estar bien, ¿no? Porque es que, no sé si se da cuenta, cuando se desploma la demografía no hay mano de obra y entonces lo que resulta es que a la gente mayor de 50 años se la condena a una extinción rápida, ¿no? Porque, claro, te dicen, traemos inmigrantes, ¿de dónde los van a traer? Ya hablaremos de eso, ¿no? Yo ahora hago un chiste. Los van a traer del planeta Marte, quizá, o de la Luna, o de dónde, quizá. Porque la África subsahariana está siendo superexplotada en su mano de obra. Luego diré cómo, porque, claro, vivimos una época de mundialización. Antes el mundo estaba dividido en partes. Si nos situábamos en el siglo V, XV estaba Europa, que no tenía ningún contacto con China, salvo cuando llegaron los portugueses y los españoles allí. Estaba América, con las grandes civilizaciones, azteca, inca, tal, maya. Y luego estaba, pues, incluso el este de Europa, que estaba centrado en el Imperio Bizantino. Que sí, hombre, se conocían Oriente y Occidente, pero poquito, ¿no? Y luego estaba África, que era un gran desconocido. Luego estaba Australia, igual. Ahora ya no. Ahora el mundo es uno. Y tenemos que pensar en términos de unidad mundial. Y considerar que lo que está pasando en cualquier país está muy determinado, pues, a lo mejor, por otro país a 8.000 kilómetros, ¿no? Y la prueba es aquí, por ejemplo, aquí en España, durante un periodo, ¿cuáles eran los inmigrantes que venían en masa? Los ecuatorianos. De aquí a Ecuador hay 2.000 kilómetros. O sea, ni siquiera es un país atlántico, es un país del Pacífico. Pero, claro, Ecuador se ha agotado demográficamente. Se han ido agotando los diferentes países. Claro, porque la cantidad de gente que tiene un país no es ilimitada. Esto es una cosa, por ejemplo, yo creo que la televisión, las televisiones tienen una culpa enorme. La gente, por ejemplo, Marrocos está agotado demográficamente. Marrocos es un sitio de ancianos porque sus jóvenes han emigrado a Europa. Ahora ya, hoy, bueno, es de 2014. El gobierno marroquí ya hizo una declaración en 2014 que nadie ha querido escuchar. Tengo la impresión que eso lo he leído yo, como tantas cosas, ¿no? Es una declaración muy breve diciendo que ellos demográficamente ya no dan más de sí y ya está. Y piden, supongo que piden a su población joven que no se vayan. No lo dicen así, pero más bien es un aviso a los europeos que nos sigan presionando. Que dejen de presionar para atraer gente. Claro, entonces, Marrocos es un país pequeño, me parece que tiene 37 millones de habitantes, eso tenía. Rumanía ha sido destruido completamente. Rumanía lleva ya cinco años perdiendo población año por año. Porque la gente ha emigrado, aquí estamos... Y hay también quizá los problemas en Siria, ¿no? Porque interesaba a Europa atraer... Si un sitio está bien equilibrado, la gente no se va a ir. Para que se vaya tienes que desequilibrarlo, ¿no? Claro, tienen que haber guerras. Por ejemplo, la explicación está, traemos inmigrantes. Bueno, en primer lugar, los inmigrantes han sido criados en un país. Ese país se ha gastado un dinero en criarlos. Si los robamos, estamos empobreciendo a ese país. Es como si yo tengo un vecino que tiene corderos. Cuando ya los corderos están en condiciones de meterse los loros, yo voy y se los quito. Eso no es moral. Por lo menos, yo he calculado que cada inmigrante ha tenido un costo de producción de 150.000 euros. Cada inmigrante que venga en una patera hay que decirle, ¿tú de qué país eres? De Senegal. Vamos a mandar 150.000 euros a Senegal. Eso sería lo justo, lo que no sea. Eso es un robo. Vamos, yo entiendo... Que no estamos en contra de los inmigrantes. Ni tenemos nada para nada. O sea, no estamos hablando de eso ni de ellos como personas. Al contrario. Estamos hablando a nivel demográfico y económico del hecho. Del hecho del inmigrante. Y hay que explicarle a la gente que en África hay montones de asociaciones, pero montones, sobre todo en Nigeria, que llaman a sus jóvenes a no emigrar a Europa porque dicen que eso va a significar una sangría demográfica que va a repetir la saca de africanos con la época esclavista que devastó a África porque se sacaron millones de africanos para llevarlos a Cuba, a Estados Unidos, a Brasil. La gente joven es la riqueza del país. Claro. Entonces, algunos de esos países. Y luego, por ejemplo, el famoso este grupo que dicen que es islamista Boko Haram. ¿Para qué se ha inventado Boko Haram? Boko Haram lo está promoviendo el imperialismo europeo y el imperialismo de Estados Unidos para desestabilizar esos países. El sistema es muy simple. Se hace una guerra, se destruye todo, pum, 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 pum. Y la gente se tiene que ir a campo de concentración. Y de ahí a Europa. Quiere venir porque consideran que van a estar mejor aquí porque allí están en malas situaciones. Eso lo entendemos, obviamente. De los conflictos étnicos que está habiendo allí, que ahora hay muchísimos. África es un sitio donde los odios raciales, hay que decirlo claramente, yo no encuentro otra palabra para decirlo, son colosales entre unas etnias y otras. Quizá nosotros los vemos, como no somos expertos en África, nos parecen todos iguales, pero ellos tienen diferencias étnicas que son milenarias. Alguien ha dicho lo de los utus y los tusis cuando se mataron 900.000 personas. Eso lo habían provocado a los europeos. Porque va, en el siglo XVI ya hay pruebas obvias de que los utus y los tusis se estaban matando antes. Probablemente en esta ocasión fuera provocado porque hay un interés, ¿no? Claro, en ese caso, bueno, hay fenómenos muy turbios. Pero, por lo tanto, si apoyamos la emigración, significa apoyamos el expolio poblacional, el empobrecimiento del tercer mundo y las guerras en el tercer mundo. Es inevitable. Y, bueno, la pregunta del millón es ¿por qué no nacen niños aquí en los países desarrollados? Pues, vamos a ver, hay dos razones. Una razón económica es mucho más barato traer trabajadores de fuera que criarlos aquí, sencillamente. Como para mí me sería más barato robar los corderos al de al lado que criarlos yo. Ya, pero como mujer, las mujeres cuando decidimos parir no estamos pensando en términos económicos. Estamos pensando, bueno, mis hijos eran mano de obra, no. Pero en cambio las mujeres o las parejas deciden no tener hijos. Bueno, lo deciden a partir de un adoctrinamiento permanente. Es decir, hay una serie de mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos, para mí, el fundamental, es la tergiversación de la sexualidad natural que se hace en la revolución sexual de los años 60, que es un producto derivado del documento este que yo he citado de Kennedy, ¿no? Kissinger. Kissinger, Kissinger, de Henry Kissinger. Entonces, este documento establece un modelo de erotismo, de sexo y de amor que entra en conflicto con lo que es las nociones naturales. Entonces, a partir de aquí se produce un declive del interés erótico, del interés amoroso, que va a llevar directamente a la pérdida del impulso sexual. Se dice, por ejemplo, el instinto sexual es innato. En los animales lo es, ¿no? Gracias a eso las especies continúan. Es lo que la especie tiene, ¿no? Algo tan normal aquí como los conejos silvestres, pues los conejos a veces incluso son plaga porque tienen instinto sexual, ¿no? Los conejos dan de comer a las águilas, a los zorros, todo esto, ¿no? Cuando se extinguen los conejos se extingue con él una parte de la fauna, ¿no? La fauna depredadora. Entonces resulta que aquí se manipula el instinto sexual, se le da un cambio sobre la base de una idea, de la libertad sexual y tal. Se anula el amor. El amor es un sentimiento que puede ser erótico o no erótico. La destrucción del amor. Hay por ahí un texto que se llama la imposibilidad del amor. Vivimos en sociedades donde el amor es imposible. En todas sus manifestaciones. Son sociedades del conflicto y el conflicto es desamor, ¿no? Entonces, de todo esto lo que sale es un colapso del instinto reproductivo. Pero un colapso muy fuerte. Por el cual la gente, la gente manipulada, cree que tiene que tener una sexualidad que no esté ligada a la reproducción. No quiere decir que todo acto sexual sea reproductivo, ni siquiera uno de por millón. Pero, vamos a ver, nosotros somos seres de la naturaleza, básicamente. Nacemos, morimos, tal. Y somos polvo de la tierra. Entonces, el instinto sexual está ligado a los impulsos más primarios, al cerebro reptiliano, que no es ni siquiera el cerebro mamífero, y mucho menos el cerebro racional. Estrés, estratos del cerebro, ¿no? Entonces, si eso se manipula, todo el asunto empieza a caer, ¿no? Y entonces, viene luego un pensador alemán y escribe un libro que se llama La agonía del Eros. A mí los pensadores alemanes, ya que me tocan las narices, porque estoy harto, desde Hegel hasta acá, siempre hacen lo mismo que escoger una cosa, la manipulan verbalmente, pero nunca dan con las explicaciones, porque no se trata de resolverlo con palabras. La agonía del Eros, es verdad. El título es precioso. El Eros está en agonía. Es un libro de hace ocho años, siete años. Pero eso no se resuelve con palabritas. Se resuelve haciendo una investigación seria de por qué ha pasado eso. Porque nunca ha pasado. Démonos cuenta que ahora estamos asistiendo a algo que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. A muchos, a los. Por ejemplo, vamos a ver, las especies quieren a sus hijos y los cuidan. Hay un instinto maternal. Eso la tiene desde las leonas hasta los peces. Y también hay un instinto de ayuda mutua en las especies. Por ejemplo, los leones mismos, si uno de ellos está viejo y no caza ya, permiten compartir con él la parte de la caza. Entonces, ahora mismo, ni queremos a los niños, ni queremos a nuestros ancianos. Esto es monstruoso. Una sociedad así no tiene futuro, porque está violando algunas de las reglas fundamentales de la vida. A mí me asombra que con lo del coronavirus, sea lo que sea el coronavirus, está muriendo cantidad de ancianos y nadie dice nada. Ni siquiera se está creando una asociación de familiares, como fueron las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, una asociación de madres que hay en China, para reivindicar todas las desapariciones que está habiendo en China de disidentes. Aquí no. A veces se crea esa asociación. Se diga, mi abuela, mi abuelo, mi tía o mi tía murió. En una residencia en condiciones extrañas, quiero saber qué pasó. Y así sabríamos cuántos han muerto realmente. Para que hubieran investigaciones serias en relación a las muertes de todos estos ancianos. En el periodo funesto, marzo, abril, mayo. Hay algún intento. Igual que si fueran desaparecidos, es cierto. Pero en realidad fueron, los encerraron y no... A muchos incluso, bueno, pasaron cosas horribles. Murieron, por ejemplo, en Madrid y les enterraron en Huelva. Cosas extrañas. Y les dijeron, mire, oiga, las cenizas, pero ¿cómo? ¿Qué cenizas? ¿Yo? ¿Quién ha autorizado la incineración? ¿Quién ha autorizado que ustedes lleven? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. La continuación de la humanidad tiene que basarse en la preservación de unas reglas básicas. Antes he dicho, no se me entienda mal, y ya me callo. Es que, vamos a ver, hace 25 años yo estaba de acuerdo con que había demasiada población. No en el sentido histérico, como lo decía Kissinger, porque Kissinger era un demagogo. No, no, pero yo sí, bueno, pues un poquito menos, ¿no? Pero ahora lo que se ha pasado es, al otro lado totalmente, se está creando una situación catastrófica. ¿Cuál es el trato que le da nuestra sociedad a los jubilados? Pues el fenómeno de los jubilados es otro punto horrible, ¿no? Resulta que uno se pasa toda la vida trabajando aquí en condiciones terribles, porque el trabajo asalariado, que es el que tenemos casi todos, pues es tremendo. Y luego, cuando te jubilas, pues ¿qué pasa? Cuando te jubilas te encuentras que hay dos opciones. La opción de vivir solos, que es muy dura, o la opción de la residencia de ancianos. Entonces, claro, vivir solos. Bueno, si tienes hijos también tienes más opciones. Cada vez es más difícil, incluido por un aspecto que cada vez los pisos son más pequeños y no hay sitio, ¿no? El porcentaje de personas mayores de 65 años que vive sola es altísimo. Me parece que ya ha superado un tercio y se encamina muy rápidamente hacia la mitad. En caso de que tengan hijos, ¿no? Pero tampoco las parejas están hoy en día muy dispuestas a tener a los abuelos en casa. Claro, porque se ha convertido el abuelo en un trasto inútil. Porque, claro, el abuelo hoy, salvo cuidar a niños, no puede hacer otra cosa. Pero cuidar a niños, como cada vez nacen menos niños, se han convertido a los abuelos en inútiles. En las sociedades del pasado no era así. Esta inutilidad les hace que ellos se hundan en la depresión y sientan las bases para que enfermen mucho y sean sobremedicados. Esto tiene otro inconveniente, que es que los gastos médicos de la tercera edad son no comunales. Ya prácticamente el estado de bienestar no puede pagarlo. Porque no es lo mismo. Incluso yo recuerdo cuando yo he viajado por el País Vasco, llegas a pueblos pequeños y ves personas que te paras a hablar un rato con ellos y ya no cumple los 85 que están allí con su azada en un huerto. Y entonces ellos siguen ahí trabajando o ellas, incluso algunos de ellos todavía tienen un poco de ganado, unos corderos, o hacen trabajos de artesanía. Por ejemplo, cestos de mimbre o todavía recogen helechos. Todo esto cumple una función. Por lo tanto, claro, allí no es un improductivo, no es alguien que no tiene nada que hacer y que recibe una pensión mínima, sino que es alguien que cumple una función, que forma parte de la sociedad. Entonces esas personas estaban integradas porque puede haber un joven que le diga, oye, mira, yo no me están saliendo bien las zanahorias este año. Dinos yo. Entonces el viejo es un fondo de sabiduría. Aquí no. Aquí se ha degradado completamente a la tercera edad. Porque el fenómeno de la jubilación no es admisible. Tenía que ser, como es de sentido natural, que la gente por voluntad propia fuera retirándose paulatinamente del trabajo. Es decir, de ocho horas, que tengo 75 años y voy a trabajar cuatro o voy a trabajar tres. Lo que me guste. Pero eso requiere una sociedad comunal, comunitaria, no la actual. Claro, ahora mismo lo que hay es presión para que la gente se jubile, porque hay mucha gente esperando, pero claro, llegará un momento en que no se hubiera gente para trabajar y entonces nos quedaremos sin gente trabajando. Claro, ya se ha ampliado la edad de vida activa hasta los 70 años, se tendrá que hacer hasta los 75, pero eso no es ninguna solución porque el trabajo actual es horripilante, la gente huye de él. Yo entiendo que la gente se quiera jubilar a los 50 años. ¿Por qué? Porque al menos no tienes un jefe que te esté ahí todo el día diciendo lo que tienes que hacer y te esté machacando. Mientras en los trabajos libres, como eran, por ejemplo, los trabajos de los artesanos, que ellos decidían cuándo trabajaban, cuándo dejaban, era otra idea de trabajo. Pero eso era un mundo rural y ahora no estamos en un mundo básicamente rural. O también existía un mundo urbano. Por ejemplo, había cuando las ciudades europeas, que esto ha pasado hasta hace 80 años, tenían sus calles, unas dedicadas, por ejemplo, a los trabajos del hierro, otra a la confección de piezas de cuero. Pero allí era una sociedad mucho más libre. Por ejemplo, el estudio precioso que han hecho unos amigos sobre Victoria Gasteiz, sobre el mundo de los artesanos en Victoria Gasteiz, en la calle Zapatería, Cuchillería, que existen estas calles y han sido activas hasta hace 50 años, ¿no? Que era un mundo muy comunitario donde cada persona tenía su sitio y a lo mejor un anciano en buenas condiciones seguía haciendo cuchillos, o sea, trabajando el hierro hasta los 90 años. O una anciana trabajando, haciendo zapatos, pero cada vez menos. Entonces, ahora, sin embargo, hay una posición coercitiva que no respeta la libertad individual. ¿Por qué un señor se tiene que jubilar los 65 obligatoriamente? A lo mejor no. A lo mejor quiere seguir, ¿no? Si estás a gusto trabajando, por supuesto. Hay algunos que te lo dicen, claro, dicen, es que yo esto... ¿Y ahora qué hago? Porque todo esto de los viajes... De hecho, hay muchas personas que son vocacionales, que médicos, abogados, profesores, que son realmente gente que ejercen una profesión que les ha gustado y que les apasiona y que no se jubilarían o no se jubilan, si pueden permitírselo. La edad media en algunos países de los agricultores es 80 años, ¿eh? Por ejemplo, en Japón. Se sitúa hacia los 80 años y, bueno, hay gente que tiene una experiencia enorme del cultivo del suelo, pero no un cultivo de entretenimiento, sino de producción de arroz. Y entonces, pues, ellos tienen una vida mucho más plena y mucho más sana que las personas que de repente... Estas son también las consecuencias de la Revolución Industrial, ¿no? Que se habló mucho del proletariado, los obreros en la época productiva, pero igual nunca se pensó en toda esta gente cuando llegara a la época de jubilación qué hacer con ellos. ¿Cuál era su motivo para vivir para estas personas una vez jubilados en este mundo que estamos ahora, no? Pero entonces todavía existía la familia estensa, la familia nuclear y la vecindad. Claro. Y entonces los ancianos, pues, vivían allí, pero vamos a ver, ¿qué tenían? No solo la familia extensa, también tenían la vecindad. La vecindad era fundamental. Lo tengo que decir, hay un estudio sobre el significado de las relaciones de vecindad en el País Vasco, que está hecho en el año 1933. Ese libro es precioso porque te explica cómo eran las relaciones de vecindad que allí eran muy, muy extensas. Incluía a mucha gente y entonces toda esa gente era donde él vivía. Hoy echaba una manita aquí, luego se iba al caserío de al lado y se quedaba ya a comer, charlaba, veía a los jóvenes y le pedían consejo, porque entonces la persona mayor era el sostenedor de la sabiduría de la comunidad popular. Y luego, pues, todo eso se fue perdiendo, ¿no? Porque la familia extensa desaparece, la familia nuclear está en agonía, porque ahora prácticamente familias, la mayoría de la gente está separada, están en unas condiciones muy precarias, los pisos son cada vez más pequeños, pero también han desaparecido los grupos de amistad, las cuadrillas, que se dice en la mitad norte del país, donde los individuos se realizaban generacionalmente, que eran cuadrillas de amigos y amigas, más hombres, es verdad, pero las cuadrillas de amigas también existían de otra manera. Se hacían, por ejemplo, los trabajos del lino, los trabajos de la lana, grupos de 20 a 30 mujeres se reunían para trabajar conjuntamente. Entonces, todo eso creaba unos lazos muy profundos que se realizaba en el cuidado conjunto de los niños. Por ejemplo, la institución de la Cholorra Vasca, que es una pena que haya desaparecido, aunque hay algunas amigas y amigos. La Cholorra Vasca no era nada más que un acuerdo formal e informal de ayuda a una mujer después de parir. Es decir, una mujer paría, a los tres o cuatro días llegaban vecinas, generalmente vecinas de todas las edades, y se ofrecían. Es la expresión castellana. Todo esto, la Cholorra, es claro, es una palabra euskérica, pero se ofrecían. Y entonces, esa mujer, que recién parida, sabía que podía contar con 12, 15, 20 mujeres de las cercanías para cuidar al bebé. Hasta que el bebé, con tres o cuatro años, ya vivía su vida, porque entonces los niños se espabilaban muy pronto. Entonces, todos estos sistemas, por lo pronto, han creado un problema. La crianza de los hijos hoy es una pesadilla. La gente está sola, sobre todo en las ciudades donde uno vive aquí y tu familia puede vivir a tres cuartos de hora de metro. Entonces, es que ya, claro, ¿qué haces? Los trabajos que a veces las fábricas o las empresas cierran y abren y entonces, de repente, te mandan a la otra punta o te mandan a otra ciudad. En esas condiciones, claro, la gente dice, cuidado, es que no puedo, es imposible. La solución de la guardería, pues te digo una cosa. Ayer estuve hablando con una chica... La sufren los bebés, los niños, claro. Ayer estuve hablando con una chica que trabaja por primer... Este ha sido el primer año que ha trabajado, bueno, como han tenido que suspender las clases y tal, en una guardería. Y ella me lo dijo abiertamente. Me dijo, yo estoy en contra de las guarderías y trabajo en ellas. ¿Trabaja en una guardería? Dice, yo estoy en contra, después de lo que he visto, me parece que es un sitio donde no puede estar un ser humano niño. Esto es muy valiente, muy, muy valiente. ¿No? Dice, claro, lo que sale de las guarderías son personas con muchas lacras. Y gente con la que he hablado, que se ha jubilado en una guardería, te lo dice también. Y te va enumerando las lacras, taras y enfermedades físicas y psíquicas que ocasiona el sistema de guarderías en los niños. Por ejemplo, enfermedades de la piel que están fuera de control. Psoriasis, toda clase de escemas. Por lo visto, eso se ha disparado. Bueno, pero los enfermedades de la piel, según la medicina germánica, son temas de separación o de contacto, de falta de contacto. Podría estar relacionado con el hecho de que están separados de sus padres, por ejemplo. Claro. Es decir, en la guardería se juntan primero niños que están separados de sus padres y madres. Pero al mismo tiempo esos niños, como tienen un mundo relacional distorsionado, tampoco conectan bien entre ellos en la guardería. Entre ellos. Es probable que también se sientan solos allí. Claro, allí porque ellos están con la angustia de no ser queridos. Es lo que, por ejemplo, ha escrito tanto Casilda Rodríguez y también Ana Cachafeiro en sus libros. El contacto, ojo, ojo, bebé que soy. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque no todo es funcional. Hay gente que te dice, es que es la teta, claro, como mamá necesita vivir. Vamos a ver, el ser humano tiene necesidades específicamente espirituales. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué se saca del contacto, ojo? No se saca nada así inmediato, pero los seres humanos lo necesitan. Eso es el amor, el amor. Bueno, a mí me pasa lo mismo, lo sabes, con el tema de las entrevistas. Claro. A mí me han propuesto muchas ocasiones hacer entrevistas vía internet, por Skype, o estas plataformas que han salido. Y yo hasta ahora siempre me he negado porque necesito tener a la persona al lado, mirarle a los ojos, como tú dices, sentir su energía, sentir su presencia y generar esa relación. Para mí las entrevistas online ya nacen muertas, ¿no? Por mucho que te puedan aportar información, pero bueno, y una no pasa nada. El problema sería que todas ya fueran de esta manera, ¿no? Yo necesito ese contacto, ojo a ojo, en mi profesión, como tú has dicho. Sí, las entrevistas son como las sardinas en lata, que están desvitalizadas, ¿no? Bueno, puedes comer un día una lata de sardinas, claro que si no pasa nada y ya están ricas. Pero si tuvieras que comer cada día sardinas en lata, pues no tienen vida. Claro, pues uno de los, también es verdad que hay muchas madres que se echan para atrás en la maternidad cuando dicen, yo voy a tener un hijo, ¿le voy a llevar a una guardería? No. No quieren porque han visto a una amiga, porque han ido a una guardería. O porque es cierto que si quiero tener hijos es para poder criarlos yo, si no, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, todo esto ha originado, todo ha sido de elementos negativos sobre la maternidad. La mujer se siente sola, las guarderías no son la solución, la ayuda... Y aquí no está bien, en España tampoco está bien apoyado a nivel de ayudas, de bajas laborales y todo esto. Tampoco tenemos comparado con otros países nórdicos, por ejemplo, en los cuales tienen incluso un año que se pueden dedicar, un año de crianza con su sueldo. Aquí, bueno, no nos podemos quejar en relación a años atrás, pero aún así estamos lejos, ¿no?, de realmente que el Estado apoye la natalidad, ¿no? Claro, la ley de los cuatro meses, que esta ley ha sido impuesta por un gobierno que se dice de izquierda y feminista, y que todos sabemos que con cuatro meses no es suficiente en modo alguno para establecer el vínculo afectivo para que el niño o la niña sea viable, sea una persona constituida psíquicamente, emocionalmente, incluso mentalmente bien. Quiero decir que cuando dicen, es que eso entonces ata a la madre, ¿y qué es de la niña que sufre eso? Es que aquí ya es la locura de la locura, o sea, que las mujeres solo son valiosas y son productivas y trabajadoras. Como una niña no es productiva, la podemos tirar a la basura, ¿no? Pero esa niña en 20 años, pero me estoy refiriendo ya al discurso feminista, a la niña. Entonces, esa niña dentro de 20 años va a tener unos problemas psíquicos muy graves, porque la ley hecha por un gobierno que se dice feminista la condenó a ser tirada a una guardería cuando cumplió cuatro meses de haber nacido. Esto no lo puedo entender, a ver si alguien me lo explica, ¿no? O si ya solo vale la mujer como lo que yo digo, la mujer mula, la mujer trabajadora, ¿no? Como las mulas, que son seres híbridos artificiales que solo se les valora por el trabajo porque no son susceptibles de ser madres, las mulas no crían por su carácter híbrido. Avancemos hacia las residencias de ancianos. Has estado haciendo unos cálculos económicos de lo que suponen, ¿no? Claro. Hay muchas personas que están convencidas que toda la sociedad actual se rige por lo que se llama la racionalidad económica. Y yo me parto de risa, porque no es verdad. La sociedad actual se rige por la voluntad de poder. Aquí hay unas élites de poder que están ahí subidas y hacen lo que sea por mantenerse en el poder. Entonces, lo que sea significa manipular a la sociedad, aunque eso sea carísimo de mantener, siempre que eso les beneficie en criterio de poder. Por lo tanto, las versiones economicistas tienen que dejarse al lado. El economicismo lo inventa un señor que se llama Adam Smith en sus libros de economía en el siglo XVIII, que son rigurosamente falsos. Adam Smith, me desahogo contra él, falseó la realidad de la economía inglesa, que no se dedicaba al comercio, se dedicaba a hacer barcos de guerra y cañones para dominar el mundo. Y que él, en un libro de 800 páginas que está por aquí encima en algún lado, no lo diga, demuestra que es un fullero y un tramposo. Porque todo el mundo de la época, y él también sabía que lo que se estaba haciendo con la revolución industrial es fabricar barcos, cañones, fusiles y ropa para los soldados. Y de ahí salió la Inglaterra dominante, que luego en la materia de Trafalgar derrota a España y a Francia se convierte en la potencia mundial. Pues entonces eso significa que lo central es el poder, y la economía sirve al poder. Vamos a ver, la cuestión de las residencias de ancianos, cuando se hace el cálculo económico, yo estuve con un chico que trabaja en una de ellas y me decía, el precio real por persona allí es de 4.000, 4.500 euros mensuales, carísimo, unas 15 veces más de lo que cuesta mantener a una persona en la tercera edad que tuviera integrada en sus amigos, en su cuadrilla, en sus vecinos y tal. Lo que pasa es que, vamos a ver, ¿por qué se intenta jubilar a la gente? ¿Por qué se echa de las empresas a la gente? Te empiezan a mirar mal en cuanto que cumples 50 años, 55 como mucho, ¿no? ¿Por qué? Es absurdo decir que eso es porque no están en condiciones físicas. Es verdad que el fútbol de competición, la gente ya es mayor a los 35, 37 años, pero porque es aberrante, el fútbol de competición es aberrante. Lo que tiene que haber es el fútbol como deporte, no hay unos tíos que se matan porque ganan mucho dinero. Entonces, no es que esté en una situación debilitada mentalmente, en fin, eso es no. Una persona puede mantenerse perfectamente bien hasta los 85 años o más. Lo que pasa es que la sabiduría que se va desarrollando hace que estas personas de cierta edad tengan la mayor capacidad de aguantar y resistir las órdenes de la dirección. Es decir, ellos son los que son más aptos para buscarle las vueltas a la dirección, para hacer que fracasen, porque una empresa, sobre todo, es un conflicto de poder. El poder entre los directivos y el poder entre los trabajadores, o entre los trabajadores, asalariados, gente de oficinas y tal. Entonces, este conflicto lo que necesitan es mano de obra joven, gente ingenua allí, que hacen lo que les dicen, que no sabe recursos, que no sabe maneras. Mientras que un señor es de 60 años, si no digamos de 70, se las sabe todas. Y entonces le dice algo y le busca la vuelta y tal. Y suceden muchos fenómenos en los cuales los jefes se ven incapaces de cumplir sus decisiones. Es muy importante el estudio del proceso productivo. Porque en la empresa, no es verdad que la empresa lo que quiera, sobre todo, es ganar dinero. No, el dueño de una empresa lo que quiere, sobre todo, es mandar en la empresa. Que se cumplan sus directrices. Es de sentido común. Luego, además, si gana dinero, mejor. Pero, claro, cuando se hizo la Organización Científica del Trabajo, con el famoso Taylor, el hombre este yanqui, hay un texto que dice, las cosas hoy son tan aberrantes que los patronos no mandan en sus empresas. Porque los trabajadores tienen tal autonomía que hacen lo que quieren. Esto es intolerable. Cuando se hizo la Organización Científica del Trabajo, quien la hemos sufrido cuando yo he trabajado en empresas, sufrido todo esto, te llegan allí con el cronómetro y tú allí diciendo, ojo, a este tío es que le voy a dar una bofetada, ¿no? Y se pone detrás de ti a calcular y tal. Lo que está detrás de eso no es tanto imponerte unos ritmos de trabajo que también, sino adecuarte a cumplir las órdenes que vienen de arriba. Y a que no tengas iniciativa, a que no hagas el trabajo de tu manera, y a que obedezcas. La obediencia es el elemento decisivo de la actividad productiva salariada. Y entonces, cuanto más mayor está uno, más es capaz de buscar las vueltas a eso de no hacerlo. Entonces se requiere nueva gente, igual que ahora, por ejemplo, en la emigración, pues son muy valorados los que vienen de sociedades muy autoritarias, que están muy acostumbrados a obedecer. Por ejemplo, los que vienen de sociedades islámicas. Allí la obediencia es rigurosísima, rigurosísima. Y entonces esos son sujetos ideales. De ahí toda la cantidad de privilegios que se dan a los inmigrantes musulmanes en Europa. O, por ejemplo, en China igual. La ética confuciana hace que el sujeto obedezca. Pero, ¿qué sucede? Que el sujeto obediente no es creativo. Europa ha sido grande para... No tiene tiempo para ser... Claro. Y además su mente no está acostumbrada, porque quien dice, me están diciendo esto, pero yo creo que se puede hacer de otra manera. Eso significa pensar, sin embargo, cuando dicen, obedece, calla. Por ejemplo, la ética confuciana china es una ética de la obediencia. Obedeces, te callas. No pienses. No pienses. Las sociedades europeas tienen, sobre todo las del sur de Europa, tienen un grado de locuacidad enorme. Eso hasta a veces puede ser fastidioso. Entonces, en un bar es que te quedas atónico, lo que grita la gente aquí, en los pueblos ibéricos. Pero significa que hay un grado de independencia mental muy fuerte. La gente tiene muchas ideas. Eso puede hacer todo muy difícil juntar a la gente para un proyecto común. Pero hay creatividad, mientras las sociedades asiáticas no son así. Sobre todo la japonesa. Yo he estudiado mucho la historia del Japón, tengo bastantes amigos allí, con los que hablo de vez en cuando por Skype, y es un panorama distinto. Es otra concepción del sujeto. ¿Qué tienes que decir acerca de los jubilados en China? Pues el fenómeno de allí, claro, es como siempre. Las sociedades de la modernidad, sean en China o en Europa, lo que hacen siempre es trasladar los problemas al futuro. Es decir, tenemos una situación y entonces lo trasladamos. Es como, tenemos un bosque, lo cortamos, tal, tal, y nos va muy bien porque la tierra es fértil unos años, nos logramos con la madera y con tal, pero cinco años después se ha producido una erosión y esas tierras están en malas condiciones y no producen nada. Bueno, cuatro o cinco años, hemos ganado mucho dinero con el monte y después a mí plin, ¿no? Entonces allí, claro, el Partido Comunista Chino y todo su tinglado marxista, que en realidad es fascista, tenían que lanzar a China como gran potencia, que era su idea. Entonces se les ocurrió que el obstáculo principal era que la gente no se dedicaba a la producción suficientemente, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres, eso se sabe, se sabe en todos los países del mundo, si una mujer es madre, pues tiene el corazón en sus hijos, no en la empresa. Así de claro, como debe ser, ¿no? Y los padres a veces también, pero a los padres ya se les ha machacado mucho, en los ejércitos y tal, pero también hay padres que si sus hijos ese día tienen fiebre, él no está en lo que está, en el trabajo, ¿no? Por eso también hubo que machacar mucho la idea de paternidad, convertir al hombre en un medio golfo, que va por ahí, tal y cual, que no se preocupa por sus hijos, ¿no? Y eso se consiguió ya en los años 60-70, convertir al hombre en un sujeto mínimamente de general. Bueno, entonces, en China hay un momento en que se dice, vamos a lanzar, y se hace un proyecto muy simple, con el pretexto de que había mucha población en China, que eso de la mucha población es relativo. Por ejemplo, si la gente se acostumbrara a comer silvestres, necesitaríamos muchísimo menos tierra, por lo tanto, que es mucha población. Los datos sobre el pasado... ¿En relación a qué? ¿A qué? Claro, muchas sociedades del pasado eran mucho más pobladas que ahora, y no había, ni se destruía la naturaleza ni nada. El famoso argumento de que en el siglo XV, en la península ibérica, había tantos habitantes como hoy, que yo creo que es completamente cierto, porque eso lo han dicho historiadores del siglo XVIII, XIX y tal, sin embargo, estaba llena de bosques, porque se puede vivir de los bosques, de las hierbas silvestres y tal. Entonces ellos lanzan la idea, y entonces establecen la ley de hijo único en 1979, que es, no puedes tener más que un hijo. Si tienes dos, una multa a la cárcel. Bueno, ni eso. Llega la policía política, la policía esta, y te da una paliza y abortas. Así lo hacían, ¿eh? Incluso en algunos casos... ¿Aportas con una paliza? Sí, sí. Los niños recién nacidos serán cogidos y matados. Eso se ha hecho, pero cientos de miles y quizá millones. Eso es como se ha hecho China grande, sobre los cadáveres de millones de recién nacidos. Así de claro. Es que hay que decir las cosas a las bravas. Igual que ahora, por ejemplo, la lista de desaparecidos en China es enorme. Hay por ahí una página allá que yo consulto de vez en cuando, te van diciendo los nombres. Por ejemplo, gente que ha denunciado toda la impostura del coronavirus, no se la ha vuelto a ver. Y siguen por ahí su familia diciendo, oiga, van a las comisarías, ah, no sabemos nada. Pero ¿cómo que no sabemos nada? Si mi hijo, mi hermano, estaba vivo en noviembre de 2019, ¿dónde está ahora? No tenía ni idea. Sí, más casos. Están también las madres de Tiananmen, aquello que pasó, que hubo un levantamiento popular contra el Partido Comunista Chino. Y entonces se supone que mataron unos 3.000. Bueno, los mataron sin juicio previo. Es decir, los cogían, los metían en camiones militares, los fusilaban y fuera. Entonces, las madres se están organizando con unas dificultades enormes. Se llaman madres de la plaza de Tiananmen. Pero aquí, en Occidente, nadie las da apoyo. Entonces, está muy bien, porque las madres, bueno, se crea un ambiente horrible para tener hijos. La gente va a la fábrica, trabaja, trabaja, trabaja. Trabaja sin preocupación por nada. Pero estos cientos de millones de personas, claro, la producción y los rendimientos suben. Además, hay otro fenómeno. Cuando no tienes hijos, los salarios bajan. Eso ya está pasando aquí. Como ahora mismo la gente menor de 40 años casi no tiene hijos, los salarios son la mitad. Porque antes el salario incluía el mantenimiento de la padre y madre y el de los niños. Eran dos partes y ahora es solo una. Aquí, si te preguntan, ¿por qué un chico de 30 años que trabaja de los pocos que tiene gana la mitad que sus padres cuando tenían su edad? Pues porque ya, como hay migrantes, no se les paga la parte de la reproducción de la mano de obra. Así de claro. Si la llamada ciencia económica es sencillísima. Todo pasa. Es facilísimo de entender que nos hemos preocupado un poco de leer de Adán Esmir hasta aquí. Entonces, pues, vemos que China acaba siendo una gran potencia mundial, presta dinero a todo el mundo, invierte en todas partes, saquea a África. Por ejemplo, la de África se lo está llevando todo, lo está comprando todo, está comprando bosques, cuernos de río Cironte, los colmillos de elefantes. Pero los elefantes se van a extinguir por culpa de los chinos, porque ellos se lo llevan todo. Compra pieles de animales, por ejemplo, los leopardos, todo esto se van a extinguir, vamos, se van a extinguir en 10 años. Por lo mismo, se crea un imperialismo súper depredador, porque los chinos tenían el recuerdo de que habían sido una gran potencia en el siglo XV y querían volver a serlo. Entonces se hace eso. Pero claro, durante unos años es estupendo, salarios muy bajos, trabajos, porque en China la jornada de trabajo son 12-14 horas en condiciones espantosas. El suicidio en el trabajo es una de las principales causas de muerte en China. La gente dice, no puedo más, no quiero vivir así. ¿El suicidio en el trabajo? Sí, suicidio en el trabajo, tirándose por las ventanas. O sí, sí, lo de las ventanas, bueno, ya es un tópico. La gente dice, no puedo más, estoy en un segundo piso de una fábrica de estas factorías donde ensamblan móviles, donde colocan ordenadores, donde todo esto, y entonces me tiro por la ventana y ya está. Entonces, pues, todo esto, claro, pero la gente que tenía 30 años en 1979, es una edad razonable, 25, ahora ya tienen 70 y tantos. Esta gente no tiene hijos. O bien no los ha tenido porque estaba muy mal visto, o bien viven en otro lugar, China es muy grande, porque se desplazan y tal, o bien sus hijos viven en un cuchitito donde no pueden acogerlo. O su hijo, porque después lo pueden tener uno. Sí, un hijo sí o hija, pues no, su hijo o hija. Entonces, se ha creado una situación que tiene una versión política. El confucianismo es muy malo, yo estoy en contra de él. Es una especie de fascismo de hace 2.500 años. Pero tiene una cosa positiva, que es el respeto por los ancianos. En China, los ancianos son sagrados. Y ahora de repente, la gente ve y dice, el partido comunista chino nos obligó a no tener hijos. Incluso gente joven, ¿cómo están estos ancianos de mi calle cobrando una miseria y están solos? ¿Quién los cuida? Entonces, esto es como algo que el partido comunista no puede aceptar, porque es una acusación permanente de su maldad. No solamente, es que aquí hay una mentalidad muy perversa, que todo consiste en comer o no comer todos los días, que no. que incluso si ese anciano come todos los días porque los pocos yuanes que le den le da para comer, pero es que eso no es una forma de vivir. Porque se considera que un anciano tiene que estar con gente joven, tiene que estar en una familia, tiene que vivir. No vivir biológicamente, comiendo, sino vivir como un ser humano. Vivir como un ser humano. Y eso, bueno, está... Entonces, el partido comunista chino y, bueno, el gobierno chino, llamémosle así, estaba muy preocupado por eso ya hace 10 años. Yo me di cuenta que había algún estudio diciendo, buf, aquí se va a liar. Porque, claro, le quita legitimidad. Le quita legitimidad completamente porque es tocar uno de los factores culturales claves de la sociedad china. Es algo así como si en los países occidentales nos, sobre todo en los sur de Europa, nos prohibieran hablar. Si dijeran, no podéis hablar. Bueno, ahora ya con el mozal estamos a punto. bueno, no sé qué decirte, nos han prohibido respirar como aquel que dice, igual salir a la calle. O sea que, lo de hablar... En la calle no podéis hablar. Y con la mascarilla es muy difícil hablar. ahora ya, claro, yo pensé, claro, tienen que hacer una política de aniquilación de los ancianos. Pero no la había entendido cómo. No sabía cómo la iban a hacer. Pero sin que se note, digamos. Tiene que ser natural. Natural. Claro. Que se los lleve el universo de manera natural. Claro, tienen que ir desapareciendo de tal manera. Porque, digamos, un exterminio de ancianos no sería aceptable. Eso llevaría a la sociedad china la insurrección, que fue lo que pasó en Tienamén. El gobierno chino está aterrorizado con lo que pasó en Tienamén. Recuerdo, a lo mejor, para la gente más joven que nos vea, la escena clásica que se muestra de un tanque parado por un tío que se mantiene delante del tanque y no se quita. Y el tanque tiene que parar en la plaza Tienamén. que es uno de los grandes momentos de valor personal y heroísmo épico del siglo XX. Eso ha pasado no hace tanto. En julio de 1986, me parece. Bueno, entonces ellos tienen terror. Y entonces han tenido que buscar fórmulas. Cuando empezó a hablarse de lo del coronavirus, yo al principio no le di importancia, pero que fue ya en septiembre de 2019, ya llegaron algunas noticias. Con independencia de lo que sea o no sea la pandemia, lo que es cierto es que la pandemia afecta básicamente a la gente mayor. La gente mayor es la que está muriendo, la que está muriendo masivamente. Entonces, ya se había intentado con las vacunas. No conozco bien cuál es el régimen vacunal en China. No sé si es obligatorio, le vacunan mucho o poco. Yo tengo la idea de que no, porque allí todavía existe mucho de la medicina tradicional. Mucha parte de la población que utiliza la medicina china. La vacuna es algo como un poco todavía exótico, ¿no? Bueno, habrá parte que lo siga. Yo creo que tienen las dos opciones. En la parte popular yo creo que se acerran más a la medicina tradicional y en la parte de gente más adinerada. Hay que decir que China es el primer país del mundo por número de multimillonarios siendo marxistas. Ah, sí. Y el primer país del mundo por número de millonarios. O sea que proporcionalmente es donde más hay. Claro. Eso demuestra lo que es realmente el marxismo aplicado en la práctica. Allí vive la gente más rica que se permite más exquisiteces, gastar dinero en tonterías. Bueno, están comprando parte del mundo, ¿no? Bueno, aquí estamos todos viendo que los bares, restaurantes, grandes mansiones están siendo compradas por chinos y no solamente en España sino en todo el mundo occidental. Está ocurriendo esto. Pero la sociedad china tiene unas grietas estructurales muy fuertes. Una es esta de la tercera edad y como consecuencia de que no ha nacido gente estos años ahora tienen un problema demográfico grave. Hay una falta de mano de obra. Aquí la gente no se sabe Ahora están sufriendo las consecuencias de esta política y ahora que les están pidiendo que tengan más hijos. Pero es que, claro, tienen que esperar 20 años. Incluso se habían pensado en hacer una ley de obligatoriamente al menos dos hijos. Es que esta gente es la leche, ¿eh? Tan pronto te prohíben como te obligan. Como te obligan. Ahora hay que tener hijos sí o sí y obligatorio dos. Y además que sean chicos o chicas además es posible. Porque si no... A tanto no sé si llegan. Pero lo que es verdad es que están intentando que muchos inmigrantes chinos de por ahí vuelvan. Yo sé, bueno, hay ya algún estudio que están volviendo de aquí. Lo digo para... Vamos a ver. Aquí la economía española se ha basado en tres etnias. Rumanos, marroquíes y chinos. Y luego ecuatorianos. Los chinos están volviendo. Los rumanos ya no vienen porque no quedan y los marroquíes tampoco. Me pregunto si no activamos el problema demográfico ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Eso está ahí. China entonces ¿qué se está planteando? Bueno, primero ha hecho un rebañar un poco lo poco que queda de población activa en Asia. Por ejemplo, están recibiendo bastantes trabajadores vietnamitas aunque los vietnamitas y los chinos se han llevado siempre súper mal. No se soportan. O sea que ahí las cosas no van. Luego, algunos también están trayendo de algún país pequeño para allí de Birmania me parece de Borneo pero lo que está haciendo China es meterse a fondo en África no tanto por quitarle las materias primas el petróleo el marfil los recursos alimenticios porque ahora el hambre en China está creada por el hambre en África negra está creada por los chinos porque se llevan todo ellos compran productos alimenticios y no quedan por la población autóctona o quedan menos entonces ¿por qué se están metiendo allí? para quedarse con la población para provocar una emigración que ya está habiendo ya hay barrios de trabajadores africanos negros en muchas ciudades por ejemplo Hong Kong no Hong Kong no Shanghai ya tiene una población importante negra negra porque claro su economía corre el riesgo de paralizarse por falta de mano de obra entonces un poco resumiendo todo esto que estás contando ¿a quién está beneficiando lo que está pasando ahora con esta pandemia? ¿está relacionado con esta política en relación a los jubilados? ¿de alguna manera tú crees? ¿estás apuntando eso? claro claro sí 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 bueno en el caso del país de España está claro el abril pasado es el primer mes desde hace desde que está la seguridad social y el fondo de reserva y tal en que los pagos por pensiones han caído si se ve la curva se puede encontrar la curva sube 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 y llega a abril o sea es una curva mes a mes todavía el marzo subió claro y en abril cae cae es la primera vez que el pago por pensiones es menor que el mes anterior bastante menor porque lo que ha muerto sobre todo sea lo que sea la pandemia pues ha sido gente de las residencias cuántas realmente no lo sabemos quizá no lo sepamos nunca para mí los datos aproximativos más creíbles son los de las funerarias pero claro las funerarias no hacen autosias y no nos permiten saber quién ha muerto de esto o quién ha muerto de que se ha caído por la ventana en su casa pero se puede calcular cuando se den estadísticas con la sobre mortalidad es decir cuántas muertes hubo en abril del año pasado y cuántas muertes ha habido en abril de 2020 teniendo en cuenta que claro como la población está más envejecida siempre muere más gente cada año del 2019 más que el 2000 pero estableciendo un pequeño factor de corrección nos quedaría el asunto en cualquier caso los pagos de la seguridad social pues son indudables si son menores pues es porque se está pagando a menor gente entonces estás diciendo que la pandemia sería una especie de matanza de personas improductivas si si lo digo si me sale la palabra gerontocidio si igual que hay un infanticidio el infanticidio es cuando se mata a niños por razones que sean ha habido sociedades antiguas que practicaban infanticidio cuando había acceso a población pues mataban a algunos niños ¿en serio? si sociedades muy antiguas creo que lo hacían los cartagineses no estoy seguro pero ahora estamos en un gerontocidio e incluso yo digo si este asunto del llamado coronavirus no fuera como dicen tendrían que inventarse algo porque no es que haya muchos ancianos sino que hay muchísimas para las condiciones actuales metidas en residencia en condiciones deplorables por ejemplo yo me pregunto nadie se le parte el corazón con esta estatua que hay en Bilbao en bronce de una mujer sola sentada en un banco de bronce que dice yo soy vivo sola y vivimos solas no sé cuántas cientos de miles de mujeres ¿es una vida humana normal vivir solas en una casa con 85 años? que muchas de ellas mueren y se les encuentra el cadáver cuando los vecinos notan el mal olor un año después ¿esa es una manera de vivir? ¿es una sociedad humana lo que hace eso? yo me pregunto ¿por qué por ejemplo el feminismo que se preocupa tanto de las mujeres no se preocupa de estas mujeres que son muchísimas que son quizá un millón de ellas? porque hay más mujeres mayores viviendo que no hombres los hombres suelen morir antes claro pero incluso este fenómeno de la soledad a mí me lo mandó un amigo y luego otro amigo de fuera de Bilbao esta estatua está allí no se ha dado ninguna importancia vamos a poner el problema encima de la mesa y vamos a debatir la vida solitaria no es una vida humana ¿por qué no? porque no solamente para esta persona sino para los jóvenes que no tienen esa transmisión de saberes y conocimientos que es necesario porque se ha dicho va los saceros no saben nada todos lo saben los profesores mentira ¿qué saben los profesores? yo ahora estoy muy indignado con eso estoy haciendo vídeos y libros denunciando la falsa sabiduría académica estoy ya harto de esa historieta cuando hablas con personas mayores y te cuentan saberes muy profundos experiencias de su vida lo que han acumulado que son saberes reales entonces se está perdiendo una cantidad de saberes pero se impide la comunicación ancianos jóvenes ¿por qué? porque esta es explosiva porque los ancianos enseñan a la gente muchas cosas sobre cómo no se deben dejar explotar sobre cómo deben mantener su libertad individual muchísimas y sin embargo pues claro se ha creado una triste de juventud con la cabeza atiborrada de libros y de tonterías que no conocen la verdadera este arte de vivir que solo se aprende como viviendo nada más y efectivamente estamos ante un gerontocidio que va a continuar lo digo abiertamente yo entiendo que el proyecto aquí que nunca se dirá es hacer desaparecer en 7, 9, 10 años el 90% de la población anciana eso sería son 9 millones de personas ¿España? ¿hablamos de España ahora? Sí, sí, sí ¿esa es tu versión? Sí, sí, sí entonces eso sería quitarse una carga financiera enorme es decir igual que China ha salido adelante impidiendo el nacimiento de hijos se ha lanzado económicamente que ahora ahora lo va a pagar porque China es una sociedad en desintegración económica atención aquí ahora claro quitarse esa carga financiera significaría 70.000 80.000 millones de dólares de euros quedarían disponibles por ejemplo para reindustrializar España que es el proyecto todavía más el proyecto que tienen en la cabeza ya hace tiempo que se ha intentado ya desde 2012 2013 que en parte tienen razón se dijo bueno la desindustrialización del país ha sido espantosa por cierto lo hizo el PSOE por mandato de Alemania Alemania se quiso quedar contra la industria europea y ahora la gente joven de aquí tiene que irse a trabajar a Alemania eso lo hizo el Partido Socialista Obrero Español en tiempos de Felipe González desindustrializó el país de una manera bellaca y miserable y ahora la gente ha dicho esto no se puede mantener y estar intentando reindustrializar entonces tendrían una masa dineraria muy potente para eso por ejemplo la reindustrialización pero qué sentido tiene para mí es una incongruencia en la sociedad occidental España y el mundo occidental supuestamente vivimos en la sociedad más avanzada posible con la mejor medicina donde la gente puede vivir más tiempo eso es lo que se vende ahora usted puede vivir mucho más y disfrutar de su jubilación en su fantástico adosado al lado del mar o donde sea y por otro lado resulta que cuando llegas a eso que te han prometido durante toda tu vida trabajadora resulta que entonces eso ya no se dice de esa manera evidentemente pero eres una carga para el sistema y el sistema tiene que liquidarte porque ya no eres productivo y ya no puede mantenerte o sea es la incongruencia más brutal que te puedas imaginar o sea te están engañando durante toda tu vida productiva diciéndote vives en la mejor sociedad posible vas a tener una vejez fantástica viendo como tus nietos crecen pero cuando llegas a esa edad de manera indirecta todo tiende a sobremedicalizarte para que estés muchísimo más enfermo y luego pues a por lo que tú dices por tu teoría o por tu hipótesis a aniquilarte cuanto antes porque bueno cuantas menos pensiones pues más podemos reinventar el país es que me parece de una sociedad profundamente enferma claro hagamos una investigación experiencial al margen de todo lo que nos cuentan tratemos con gente de cierta edad de que hablan siempre eso antes cuando yo era chaval no pasaba de enfermedades si bueno ya no hace falta ser anciano para hablar solo de enfermedades ya se ha corrido hacia abajo 40 años 50 años ya todos son enfermedades empiezan tengo la prueba de no sé qué mañana la prueba de no sé cuánto y tal ahora ya hay un sistema un protocolo por el cual las tropecientas pastillas que tiene que tomar una persona entonces las organizan porque te haces unas cajitas los lunes el martes y eso es la mayor preocupación no dejarse las pastillitas en casa y no equivocarte de pastilla si la gente mayor vamos a ver si me permitís un consejo es lo siguiente coger todas esas pastillas y hay una cosa que se llama cubo de la basura y cogerlas y tirarlas a la basura así de claro y ya está y huir de los médicos bueno vamos a ver poco a poco en todo caso yo soy de acuerdo pero no de un día para otro sino informándose leyendo yendo a médicos que te puedan ayudar en el proceso tampoco eso sería un suicidio también de un día para otro yo soy muy radical efectivamente pero esto antes no sucedía es decir las personas me gusta mucho cuando Teresa Morera dice yo estoy viendo ahora cómo la gente mayor pierde la dignidad incluso biológicamente por ejemplo estos pañales que se ponen dice antes no eran necesarios porque la gente tenía un control de sus esfínteres casi hasta el final o era necesario en los últimos momentos esta reflexión me llegó muy profundamente porque yo eso lo he vivido es decir si retrocedemos no hace mucho entonces pues por ejemplo cuando yo era chaval los ancianos pues hablaban de la guerra civil lo habían vivido o de la posguerra o te contaban anécdotas o hablaban de cuestiones del trabajo o de la fábrica en que ellos habían jubilado entonces había un nivel de conversación que se mantenía o de la mili los hombres de la mili las mujeres de sus partos y entonces estabas ahí tomándote un minito con ellos y entran muchos temas de los que aprendías ¿no? de los que aprendías o en mi caso siempre había aficionado a la agricultura pues rápidamente se hacían preguntas sobre temas agrícolas y tal hoy eso prácticamente es imposible ¿no? la conversación sobre enfermedades lo domina todo tratamiento no sé qué pero ¿qué hay detrás de eso? lo que hay detrás de eso es un estado de depresión colectiva la depresión lo que hace es crear enfermedades reales reales y en otro caso pseudoenfermedades es decir es muy fácil cuando no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer imita los síntomas eso es muy curioso hablar con una una mujer chilena que ella cura y me decía sí, sí eso es muy típico la gente imita por ejemplo si tiene un amigo o un familiar que ha desarrollado una enfermedad puede llegar a desarrollarla casi al 100% digo pero con síntomas graves dice sí, sí, sí entonces claro vamos a ver a una persona mayor se le dice que vivir feliz ¿qué es vivir feliz? vivir fuera del mundo eso es imposible tiene que estar situados en el mundo tener preocupaciones participar en algo porque lo otro que es es como la muerte es una muerte prematura claro si no tener preocupaciones es ser feliz pues lo que uno tiene que hacer es suicidarse te suicidas y ya no sufres eso es una broma que antes se hacía por eso se dice ya descansa en paz bueno, sí, descansa pero yo no quiero descansar yo quiero vivir hay una pérdida de la voluntad de vivir porque la sociedad actual está mal estructurada en la relación con la tercera edad igual que con la infancia igual que en las etapas intermedias el sistema educativo es una monstruosidad y la forma de trabajar hoy es una monstruosidad creciente creciente bueno, lo del trabajo salariado está fuera de control es una locura entonces estas personas lo que manifiestan es un estado de depresión luego hacen muy poco ejercicio se aburren mucho porque claro la tele es insoportable y mirar el mar está bien pero un ratito no claro, no puedes estar todo el día por ejemplo podrían hacer cosas muy valiosas me gustó mucho también cuando Giuseppe a mí les dijo no os quedéis sin hacer nada hacer algo por ejemplo nosotros lanzamos el proyecto Arrendajo que era coger bellotas y ponerlas para forestar esta castilla que está absolutamente deforestada y lo conseguimos no veas tú los millones de kilos de bellotas que se han puesto vamos a ver la gente de la tercera edad fácilmente puede etapa 1 coger las bellotas en un saquito pequeño etapa 2 una azadilla y el saco e irse por ahí a un descampado a poner bellotas hacer algo útil algo que sea útil para la sociedad para la naturaleza y tal entonces hay que buscar tareas útiles por ejemplo a mí me parece aberrante cuando he ido a residencia les ponen a jugar cosas de niños tonterías de juegos de mesa bobadas inútiles claro un señor que ha tenido un trabajo que ha sacado adelante una familia ¿cómo con 80 años le pones a jugar a tonterías que les parecen estúpidas a un niño a dos años? no es un atentado a su dignidad y una falta de respeto por esa persona y él lo ves allí claro como se lo dice el asistente social y el médico y no sé qué está allí humillado porque va bien para tu memoria si trabajas un poco el cerebro y esas cosas para su memoria sería muy bueno una conversación con la gente joven en que él les contara episodios de su vida pero claro los jóvenes tienen que aprender a que van a aprender más de la gente mayor de sus abuelos y abuelas que de lo que les cuentan en la educación que es un batiburrillo de irracionalidades una cuestión de respeto y de amor de amor también de amor claro pero ahora todo esto se ha creado una sociedad en donde el amor es subversivo porque el amor une a las personas y si claro para destruir el sistema actual necesitamos de la comunidad popular la comunidad popular es la comunidad de los iguales organizada por criterios orgánicos fríos por nociones de amor de respeto cada cual en su sitio los que han ya pasado la mayor parte de su vida pues tienen sabiduría y los jóvenes tienen que aprender de ellos pero eso es muy peligroso para el poder entonces nos fragmentan por edades y nos fragmentan por sexo los mayores por aquí los productivos por aquí los jóvenes por allá los niños por allá por ejemplo los niños a Disney ¿por qué Disney? por favor eso es aberrante los niños tienen que estar con sus vecinos con su familia con la gente del barrio tienen que vivir la vida normal no un sitio un aparcamiento de niños y las residencias son otros lo que está sucediendo de esto son niños entontecidos y ancianos ahora ya se les está apalancando el otro día leí por lo visto las vacunas de la gripe quizás eso lo sepas para gente mayor tienen una sustancia particularmente tóxica que no tienen otras vacunas lo sabías eso ¿verdad? sí se dio un estudio oye vamos a ir terminando claro posibles soluciones para el tema demográfico pues para mí la cuestión demográfica en el libro que he citado antes erótica creadora de vida establezco 14 causas del asunto este ¿no? entonces pero me voy a referir solo a una y otras obvias cada vez son más pequeños los habitáculos en que vivimos los pisitos que vas a hacer claro si tienes un niño ya dos no te caben ¿no? o casi uno no te cabe pero para mí lo fundamental es una reformulación del instinto reproductivo yo entiendo que somos una especie animal con unas características entonces la recreación del instinto reproductivo en las condiciones actuales permitiría digamos que la naturaleza abre su curso yo creo mucho en las fuerzas de la naturaleza es decir igual que vamos a ver la humanidad ahora necesita el instinto de supervivencia sin eso no vamos a salir adelante porque se están uniendo tantas tantas negatividades pero hay algo un impulso interior a sobrevivir desgraciadamente las generaciones jóvenes lo tienen muy debilitado antes la gente sobrevivía de cualquier manera ¿no? con un trozo de pan y un vaso de agua era capaz de vivir porque querían vivir es algo muy curioso de ser un verbo pues no sé queremos morir como digo yo somos novios de la muerte y el instinto entonces tiene que en primer lugar reformularse las nociones y las prácticas del erotismo del amor y del seso que es un conjunto es diferente yo distingo entre erotismo y seso el erotismo es el amor humano y el seso pues es lo que tienen todos los mamíferos ¿no? incluso todos los seres vivos entonces era momento de explicarlo esto creo que si esto se porque hay gente que pone muchas pegas para tener hijos que no es así hay que tirarse a la piscina hay que hacerlo y ya está y hay gente que me pregunta y digo vosotros tirarse a la piscina y ya está eso que se decía antes los hijos los hijos vienen con un pan debajo del brazo efectivamente esa es la verdad que es una forma de decir que primero te pones en la situación y luego ves cómo salir de ella que es como se hace casi todo en la vida porque eso si te lo planteas mucho al final no lo haces claro porque se empiezan a buscar demasiadas condiciones antes no era así se hacía por instinto y ya está y luego pues pero había un cálculo porque las sociedades siempre han tenido sus reglamentos demográficos implícitos observamos por ejemplo que el siglo XVIII es un siglo de muy baja natalidad y no hubo necesario que un Kissinger lo dijera pero eran unas condiciones en que teniendo pocos hijos pues era lo bueno y se hacía las sociedades ibéricas tenían pocos hijos en el siglo XVIII luego sin embargo en el siglo XIX como la revolución liberal lo movió todo y lo destruyó todo pues la gente aterrorizada instintivamente empezó a tener más hijos instintivamente tenía más hijos y se crean esas familias de siete o ocho hijos que en el siglo XVIII no existían eran rarísimos las que tuvieran más de tres hijos entonces cada condición social crea un índice de lo que necesitas de manera natural de manera natural cuando ya entran claro la gente lo evalúa y lo hace entonces ahora tenemos que buscar una fórmula también de la demografía demografía para el siglo XXI en un momento en que pues en cinco siete o ocho años se va a notar inmediatamente pues que no va a haber mano de obra que va a haber encarecimiento de productos y tal por ejemplo la patronal española dice necesitamos 300.000 inmigrantes anuales vale los podéis tener cinco o seis siete años más luego qué porque no va a haber de dónde los van a traer y entonces eso va a ser un problema gordo porque bueno la economía ahora funciona así eso va a remodelarlo todo y entonces yo entiendo que por ejemplo la ideología de género que es un ataque al amor al erotismo y al sexo tiene que ser cuestionada mientras la ideología de género no se ponga encima de la mesa y se desmonte se despiece y se pida explicaciones a quienes la han impuesto es imposible entonces yo aquí estoy esperando esa cuestión porque vamos a ver el tic tac ese que alguien ha dicho tic tac tic tac a las defensoras y los defensores de la ideología de género el reloj de la bomba de relojería que les va a explotar está ya funcionando porque va a llegar un momento puede ser como mucho dentro de cinco años que se le diga no podemos seguir así y ahora vamos a dejar a la gente libertad erótica y amorosa y por supuesto la derogación completa de la ley de ideología de género que es aterrador como ha hecho bajarla se creó para eso no para defender a las mujeres por cierto las mujeres deben ser defendidas o sea es que son cosas tan aberrantes o sea realmente es tan aberrante se creó pues bueno yo recuerdo una asesóloga de Zaragoza que hace ya 10-12 años escribió un texto muy bueno sobre que dice la ley de violencia de género una ley contra el amor me gustó mucho ese texto lo que pasa es que claro pues toda esta gente la apalancaron la amenazaron la lincharon la lincharon la amenazaron a mí también por mi libro sobre pues el feminicidio mi libro sobre la cuestión de la mujer y esos textos se dejaron de publicar pero en 2008 2012 se publicaron varios y luego habría que introducir cambios pues la vida en las ciudades no es buena los niños en las ciudades se crean peor que en los pueblos otra serie de cambios por ejemplo volver a pagar a los jóvenes el salario íntegro que incluya la reproducción de la mano de obra o sea no 600 euros como les dan ahora sino 1200 que luego quizás sí que se podrían plantear de tener hijos y eso ya se cambiaría no como ahora que con todo el morro como dicen no traemos de África bueno pero en todo caso si se crea una comisión estatal para promover la natalidad que te contraten como asesor ¿qué te parece? bueno yo preferiría una comisión te de ser sincero popular yo creo que una comisión popular sí el estado nunca va a hacer nada yo entiendo que ellos quizás si hacen alguna cosa positiva yo tampoco me voy a poner ahí así exquisito por si la apoyaría pero lo que están haciendo a mí me asombra en muchísimos países ya están haciendo pequeños subsidios están dando aquí no aquí es hay una cerrazón hay un fanatismo nuestra sociedad se ha desplomado en el fanatismo y en la irracionalidad y no hay manera porque yo a veces lo veo me parece que los argumentos que yo busco a veces en el asunto de la demografía son elementales son sencillos los puede entender cualquiera porque están sacados de los datos de los organismos de la ONU y otros organismos por ahí sin embargo es una cerrazón tan tan no sé en fin debe ser una herencia de la inquisición y del franquismo pero toda esta gente que te niega absolutamente que o se quita las trabas a la vida erótica o no hay solución porque es como a mí me preocupa mucho por ejemplo el ascenso de la que es parecido de los suicidios los suicidios están disparados sobre todo en jóvenes en jóvenes si es la principal causa de muerte en los menores de 30 años porque hay un fallo del instinto de supervivencia ¿cómo se activa el instinto de supervivencia personal? pero el eros es el instinto de supervivencia colectivo nada más entonces hay que entrar en todas las manipulaciones y bueno pues es que a veces es comprensible tal como va el mundo que las parejas no les apetezca tener hijos porque pensar traer hijos a este mundo para lo que nos espera yo creo que es un argumento también válido si traes un hijo al mundo que es tan importante para ti ese ser no quieres que ven aquí a sufrir y la cosa no pinta muy bien bueno pero puedes pensar que los hijos vienen a arreglar el desastre que han hecho sus padres y abuelos eso también es muy egoísta claro es una idea de decir yo quiero tener hijos con una posición altruista épica vamos a resolver todos estos males vamos a salvar la humanidad porque ciertamente la situación actual lo que está en peligro es la supervivencia de la especie no dramatizo o sea la economía actual está basada en una cantidad fija de mano de obra si esa cantidad llega un momento a no darse por ejemplo la conducción del petróleo necesita no sé 20 o 30 millones de trabajadores dedicados al si esos trabajadores en un momento no se no existen o por ejemplo la producción de alimentos y su llevada a las ciudades se puede crear un colapso no llega energía no llega alimento es que se está jugando con fuego y hay una tendencia a decir esto no va a durar las ciudades no van a poder ser abastecidas que yo estoy de acuerdo y hay mucha gente pero mucha 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 a mi me escribe mucha gente dice la solución es irnos fuera buscar un sitio tener un huerto tener algo de ganado aprender a hacer muebles arreglarnos la casa o sea ir al campo recuperar las profesiones los artesanales tener hijos tener sexo amor y erotismo sobre todo amor el amor es el centro de todo el amor necesitamos un tratado sobre el amor un tratado sobre el amor que actualice el amor porque bueno se han lanzado cosas horribles por ejemplo toda esa tontería de atacar el amor romántico bueno claro nada es perfecto el amor romántico es mucho que es criticable pero cuando atacáis sin vergüenza al golfos el amor romántico y estáis atacando el amor y le ponéis el remoquete romántico para tal el amor es un elemento fundamental de supervivencia humana porque aquí se creía la gente se la ha hecho creer que esos son como lujos que podemos o no podemos tener es como yo puedo comer una comida exquisita o una comida natural sencilla y no me pasa nada más estoy mejor si como comida sencilla pero eso no pasa con el amor el amor no es un lujo es una necesidad y la prueba está que estos jóvenes que han sido criados en una sociedad del desamor sufren una serie de perturbaciones psíquicas y entonces se suicidan y luego hablas con su abuela y te dice pero si lo tenía todo ¿por qué lo ha hecho? tenía todo menos amor tenía dinero tenía una casa tenía un chale en la sierra pero no tenía amor no tenía un mundo afectivo bien constituido no tenía unas metas en su vida estuvo en una guardería luego internado todo el día en la escuela luego con los abuelos en lugar de con los padres y así suma y sigue aislado con otros niños tan perturbados como él porque antes había también de antaño había niños perturbados pero había niños que se desarrollaban de una manera natural y entonces curaban de una manera a sus compañeros en los colegios y tal pero es que era cuando es como lo del autismo de 10.000 un caso hemos pasado a 10 un caso daros cuenta que eso económicamente no se puede mantener cuando vienen médicos bien intencionados que dicen nosotros curamos sí vale pero no tantos autistas eso podía funcionar cuando era uno de 10.000 cuando es uno de 10 no hay dinero no hay recursos ni humanos ni económicos para tratar eso daros cuenta que se están creando situaciones o las enfermedades raras que habla Enrique Costa Bercher en su libro son tantas que claro cuando hay una enfermedad rara por cada 100.000 pues se trata perfectamente pero cuando es cada en vez de cada 100.000 cada 100 ya ¿cómo lo hacemos? y detrás de eso está el desorden del orden social el orden social es antinatural y está creando estos efectos entonces lo que quiere es la raíz que era un orden social humanizado donde desaparezcan horripilancias como el trabajo salariado por órdenes esta escuela horripilante que claro la gente tiene hijos con 4 años y se los tengo que llevar a la escuela a mí me lo cuenta y me da miedo ¿qué van a hacer con mi hijo o con mi hija? entonces ya no se iba antes a la escuela diciendo bueno pues aquí te dejamos los niños lo tienen que llevar trabajan ¿qué van a hacer con mi niña? la van a hacer una idiota la van a hacer una tonta la van a comer el coco la van a convertir en esos niños de ojos turbios que los miras a los ojos y dices ¿qué tienen estos niños? porque los niños el lenguaje principal es el corporal la palabra también pero en 3-4 años hay que mirarles a los ojos ver los gestos de la cara estos niños ¿qué sociedad se va a crear con estos niños? pues ahí quedamos ¿qué sociedad se va a crear en el futuro con estos niños? niños y niñas claro pero bueno pues quien nos vean que se lo planteen que reflexionen sobre ello y es un tema muy interesante para los tiempos de encarcelamiento de vicilario por virus horripilante que nos ataca pues mientras sobrevivimos o no a estos virus tremebundos pues pensamos un ratito bueno pues gracias Félix gracias a ti hasta pronto hasta luego estamos ya en el mundo feliz visionado por Hatchley en 1932 ¿vas a hacer algo ahora?